Que gusto que estemos en este buen ánimo con los compañeros de servicios públicos, en verdad la gente de servicios públicos se caracteriza por ser una gente noble, gente entregada, gente trabajadora, tú puedes caminar por cualquier jamellón, cualquier parque y los ves echando tacos, los ves podando árboles, los ves siempre echados para adelante, hemos estado muy acotados, en verdad no nos quejamos, lo que pasó ya pasó, pero en verdad hemos sido muy acotados como servicios públicos, hemos estado muy al margen y lo que te pedimos es inclusión, que nos tomes en cuenta, en verdad deja de mostrar servicios públicos, qué capacidad tiene para tener una ciudad como tú dijiste en tu tema de protesta, una ciudad bonita, una ciudad chingona donde nos sintamos orgullosos de decir soy calma y vale la pena, vale la pena esforzarse, vale la pena hacer, vale la pena decir, vale la pena que salgamos con nuestros hijos, que salgamos con nuestra familia, que nuestros hijos salgan a los parques y digan qué bonita se ve la ciudad, porque eso es sinónimo de seguridad, de seguridad en todos los sentidos, de seguridad que hay un gobierno que también propone, que también tiene una misión, una visión objetiva, planes de acción a desarrollar, pero qué gusto que estemos hoy pasando de la palabrería a la acción, porque es lo que estamos haciendo hoy, hay planes, hay diseños, pero el día de hoy estamos pasando a la acción, y créanme que la acción ante tanta omisión, deja muy buena satisfacción con la ciudadanía, el hecho de que la ciudadanía el día de hoy se sienta satisfecha porque ya se están podando los camellones, porque las fuentes ya tienen agua, y eso por menos decir porque hacia el interior del ayuntamiento se percibe un ánimo de tranquilidad, de trabajo en equipo, de solidaridad, y eso es lo que tenemos la obligación de hacer todos, todos los que pertenecemos a este sindicato, a este ayuntamiento, nuestra obligación en conjunto creo es darle resultados a la ciudadanía, dar lo mejor de nosotros mismos cada día, con pasión, con determinación, con coraje, y que nos sintamos orgullosos de cobrar un salario en la nómina del ayuntamiento, pero que sepamos que estamos haciendo algo por nuestra ciudad, que en verdad lo necesita, imagina nuestra ciudad como un cuerpo inerte, como un cuerpo que no se mueve, que no le han cortado el cabello, que no le han cortado las uñas y que no lo han bañado, y ahorita más en cambio lo que estamos haciendo es darle un baño a ese cuerpo, cortarle el cabello, cortarle las uñas, echarle un baño, que se refresque, que se levante, y que diga, viva Puebla, soy Puebla, orgullosamente poblano, y que tiene un salario, y que se encuentre para ti, que se professiona que no le han cortado el cabello, y que tal, que no se pierde, que tenga alguna manera de trabajar, se続que, que el admitir en la luta como enfermedad más oorb scraps, el primer e portion del olvido argentino, el primer email del enc anschacensador erschevo. Gracias.